¿Era justos? Snipera, es buenísima esa palabra, me encanta. Snipera. Me encanta. Snipera en A. Gracias. Pensé que era mío. Dale, boludo. Rime, boludo. 3 horas. Ah, pensé que estaba muero el que le colgó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué tiene mirada? Yo estaba atrás. ¿Te cuentas de dólares? Le levanté. Tiene escudo, tiene escudo. ¡Bum! Yo estaba atrás de eso. Me quedé sin bala, boludo. ¡Pisa la mira! ¡Pisa la mira! ¡No te puedo creer! Anda a cagar. Ay, merece, merece, merece. Lo mataste, Rime. Está todo hecho mierda. ¿Estaba todo roto? Sí, estaba todo roto. Rime.